Tanta belleza, no puedo creer, la naturaleza conmigo, césar conmigo. No necesitas un cuerpo perfecto, ni tener el sonrisa de mi subniverso. Porque eres linda, por dentro y por fuera, y otra maravilla de pieza a cabeza. A veces es complicado, y a veces es sencilla, no te cambio nada, así me fascina. Y hasta parece que te mandé a hacer, ya me hace mi suerte cuando te encontré. Hermano, tú las estreñas, y me siento enhumano, más afortunado que eso de la tierra. ¿Por qué me conquistas todos los días con esa sonrisa que me fascina? Te amaré por siempre, todas las cosas, porque tú eres más que una bruza. ¿Por qué abrazado a tu cintura? Ahora me olvido del tiempo, porque yo te quiero de que es a la luna. ¿Por qué de tu mano tocó las estrellas y me siento enhumano? Has afortunado que eso de la tierra, porque me conquistas todos los días con esa sonrisa que me fascina. Te amaré por siempre, sobre todas las cosas, porque tú eres más que una diosa.